La Biblioteca de Alejandría se fundó en el siglo III a.C. Se estima que ahí se encontraban entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Actualmente una biblioteca es una institución que adquiere, conserva y expone libros y documentos ordenados para la lectura. Algunas bibliotecas importantes son La Biblioteca de Arzubanipal, data del siglo VIII a.C. estaba situada en la ciudad Asiria de Nínive y se cree que contenía alrededor de 22.000 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. La librería del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica contiene 158 millones de objetos como libros, fotografías y partituras musicales. En México, la Biblioteca Vasconcelos, inaugurada en 2006, tiene un acervo bibliográfico de 580.000 libros clasificados. ¿Y tú, asistes a la biblioteca?